Amapolas en octubre de Silvia Plath. Ni siquiera las nubes soleadas pueden vestir esta mañana tales faldas, ni la mujer en la ambulancia cuyo corazón rojo florece tan pasmosamente a través de su abrigo. Un obsequio, un regalo de amor no pretendido en absoluto por un cielo, que palida y flamantemente enciende sus monóxidos de carbono por ojos inmóviles y abotargados bajo bombines. Dios mío, ¿qué soy yo? Para que estas bocas tardías alcen su voz en un bosque de escarcha, en un alba de ancianos. 27 de octubre de 1962.